¡Vuélvete loca! ¡Ven, fonte a bailar! Vamos a preguntarle al jurado de la competencia, al maestro Calderini, ¿qué le pareció esta presentación de Male y de Mati? Por favor, adelante. Buenas noches, los bailarines al coreógrafo. ¿Qué más es para el coreógrafo? Ellos bailan muy bien, aquí vos bailas bien también, Matías baila bien. A mí lo que no me gustó, no sé, muy simple el trabajo. Hay un paso básico que se hace en el rock, que yo no vi en ellos. Hay algo que se hace, creo que no hace falta ni que te muestren. No, de repente las chicas te lo pueden mostrar, Luis, si querés. No sé, se van a bailar con Pichita. No, otra vez. Me gustaría si una de las dos, cuatro, seis, ocho, sabe el paso básico del rock. Te juro que me desnudo acá. Pero todas lo saben. ¿Cómo que no todas lo saben? Pero mirá lo que hace. La primera ya que se retire. Vení, Tati, vení, Tati, vení, Tati. Vení, Tati, vení, 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 vení. Vení, por favor, para mostrarle a Calderini que son bailarinas de verdad, vení. No, 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 él ya lo mostró. Vení, por favor, vení, 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 por favor. Bueno, ahí está. ¿Qué querés ver, Luis Calderini? ¿Qué querés ver, por favor? Que justifiquen el trabajo, que está ganando, dice, más de un millón, por Dios. Paso básico de rock and roll, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Se pone rock and roll, friso? Claro que sí, ahí va. Que no le mierda. ¿Qué querés bailar, acá te desbaile? Perdón. Perfecto, ya está cortado la música. ¿Qué pasó? Perdón, Natalia, puedo ser sincero. ¿Qué te pasa? Decime la verdad, puedo ser sincero. ¿Qué? Las chicas se pueden retirar las cuatro allá en el público, me gustaría que estén. Creo que van a aplaudir mejor. Las cuatro que estuvieron. No, yo no voy a mostrar nada. Las otras cuatro que están allá que tratan de arrugar las rubias, por favor. Pero, perdón, ¿te gustó cómo bailaban las chicas acá? No, no, ni una de las cuatro hicieron el paso básico. No hicieron el paso básico. Pero, perdón, ¿cuál es el paso básico del rock and roll? Le dijeron que son bailarinas. Ustedes al lado de aquí. Son bailarinas. Pero, ¿cuál es el paso básico del rock and roll, Luis? No, no, no. ¿Cómo estás? Alucin, no se vayan ahorita. Vayan allá, por Dios, le pido que se vayan allá a las cuatro. Pero, perdón. No, no, chicas, no le cansa ninguna a Calderini. Y ojo que te traje a las morenas. Te traía a las rubias y te caía de espalda. Que vengan las cuatro. Te traía a las rubias y te caía de espalda, por favor. Por favor, que vengan. Que me hagan la noche, por favor. No, no, por favor. Luis Calderini, no, 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 no. Las cosas no son como vos decís. Ya está. Las rubias, tenés que comprar un ticket para ver a las rubias. Tenés que pagar para ver a las rubias bailando rock and roll. Calmiña, Calmiña, hay que pagar. Tenés que pagar para ver a las rubias bailando rock and roll, por favor. Bueno. Bueno. Entonces, eso. Lo mismo que hicieron las chicas. Porque ellas no hacen nada, aquellas chicas. Y yo sé que vos bailás muy bien. Él también. Este trabajo a mí no... Está por la música, una alegría. Está en mi nota. Bueno, cinco, bien. Venimos bien, ¿eh? Venimos bien, 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 bien. Bueno, Milba, por favor, adelante la calificación. Muy buenas noches. Bienvenidos al show. ¿Qué show? Puesta en escena. Agradezco nuevamente a todos los artistas y bailarinas que estuvieron on stage. Muchas gracias. A mí me agradan las sorpresas. Cuando es un show bueno. Pero cuando la sorpresa se vuelve un poco difícil, ¿verdad? Realmente no... Valoro que te hayas animado a hacer, ¿verdad? Algo que no es lo tuyo. En el caso de Ale, tengo que citar eso. Disculpe, señor televidente, si no pudo ver, señora. Ale, comparando a esta señorita, Ale no canta absolutamente nada porque no es cantante. Sin embargo, pudo ponerle más interpretación. En la presentación, vos sos cantante, hubo cero interpretación. Se notaba, emanaba nervios. Tu cara, tu expresión. Eso cuenta mucho para un show. No hubo previa, obviamente. En la presentación baja nuevamente. El coach, un capo, de verdad. Un capo que le puso toda la garra y la creatividad a la coreo. Pero ni siquiera el acting pudiste lograr. Porque el acting tiene mucho que ver cuando la coreo, de repente, no puede tener fuerza o quizás vos no bailes bien, pero cuando hay un acting que corresponde, da gusto mirar. Ejemplo, Pitu. No baila nada, pero le pone tanto acting que da gusto. Qué feo estar haciendo comparaciones, ¿verdad? Pero para que tengas una idea. Espero muchísimo de esta pareja. Por favor. Dos de mi. Bueno, yo la verdad, yo vi otro programa de televisión, perdón. Yo pensé que el canto con las chicas bailando, ojos así, era una previa interesante. Pero a mí me gustó, no, al curado me gustó, está bien. Bueno, vamos, Norita Rodríguez, por favor, adelante. Muy buenas noches a la pareja, Francisco González, el coreógrafo, bienvenidos al show. Estoy tratando, estoy pensando cómo dar una devolución motivadora. La verdad es que no estoy encontrando, así que disculpen. ¡Ay, qué bueno! Voy a hablar de algo serio, de verdad. Así que de repente disculpen si es que no me sale como debería. La última vez yo los envié al nutricionista, chicos. Empezamos contigo, Francisco. Tenés que cuidarte vos para exigirle a ellos que se cuiden. Si la profesión de ustedes, no digo mal porque es cantante, tiene que tener buena voz y ya está. Pero ustedes se dedican a esto, chicos. Se pueden lesionar. Ustedes son el ejemplo de sus alumnos. Cuiden ese detalle porque la disciplina está en eso. La alimentación, el ensayo, el entrenar. ¿Cuántas veces entrenamos? Fuerza, chicos. Minuto de esta. Perdón, Norita, un cinco. ¿Vos lo mandaste al coach, al nutricionista también? También. Él tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo él le va a decir bajá, Mati, si él no baja? Perdón. Norita, yo a vos te admiro, te respeto. Te quiero decir algo al público también, la producción. Yo entiendo, yo soy bailarín. Yo te agradezco que vos te preocupes por mí, por mi físico. Yo entiendo perfectamente. La producción sabe que yo, para el comienzo del programa, estuve en óptimas condiciones. Física, estaba, como se dice, excelente. ¿Qué pasó? Estaba súper bien de físico, pero yo soy alérgico y consumo corticoides. O sea, lastimosamente, en la semana, en los bailes, avanzando al programa, me empezó a atacar mucho el tema de mi alergia, que de pendejo me afecta. Y ese es el problema que yo tengo. Yo me cuido, yo vivo entrenando, vivo... Vivo, todos los días hago, no sé, actividades físicas, bailo, enseño, todos los días estoy con A100, pero se me sale la mano por la salud. Chicos, no me vengan con el cuento que es discriminación o lo que sea. Tenemos un programa que se llama Cuestión de Peso, donde hay profesionales de primer nivel. Podemos acudir, juntarle a él. Que sigamos a buscar... Claro, si él tiene ese inconveniente, busquemos a un profesional que pueda ayudar. Pero, ¿en qué canales? Porque si yo voy a decir, tengo 45 años, y mi grasa, los que voy igual a tener los 30, y no puedo ensayar como debería, porque tengo un problema en la columna y tengo vértigo, entonces debería estar no sé cómo. Ay, le calma a esta chica. Que el profesional es adecuado y simple. ¿Qué es esto? No pido, si una guitarra tiene que sonar como guitarra, se tiene que ver como guitarra. Simple. No es discriminar, es cuidar la salud de usted. Señorita, el muchacho es el bailarín, la famosa es la señorita. Dejá de interrumpir, en serio. Sos muy grandes ya para ser tan madrugada. Qué pena, qué pena que... No entienden. Algo serio se trata de la salud, y no solo ellos tendrán... No entienden. ...muchos están del otro lado de la cámara también. ¿Qué te pones nerviosa? No, es que soy una maleducada, en serio. No. Es que respetar, es mi momento, es mi devolución, y te pasas por estando a todos. ¿Por qué gritas? Y ni siquiera decir algo que valga la pena, porque hablas, 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 hablas y no decís nada. No tenés que gritar. No tenés que gritar. No tenés que decir algo interesante. Haceme callar y educá, enseñá. Decí algo interesante. ¿Por qué gritas? Porque sos maleducada. Paz, paz, por favor. Decí algo interesante y me calló. Que haya paz en el programa. Gracias, mi nota. Gracias, Norita, por favor. Las órdenes para lo que pueda ayudar. Bueno, me quedé pensando con lo del coach. ¿Y qué hacemos con los chicos de producción, entonces? Se quedarán en producción. No, no, pero digo que si tienen que ir a nutricionistas también. Vamos a traer a los nutricionistas. Chicos, a consultar con Norita, por favor. Les pido, por favor, a todo el equipo de trabajo, a consultar con Norita, por favor, señores. Excepto Romeo, que es el único fitness que tenemos aquí. Romeo, chicos. Él está muy bien. Excepto Romeo, que es el único fitness que tenemos ahí. Ok. Bueno, gracias, Norita, por tantos consejos. Le doy una cosa. Esto es utilísima, es fabuloso. Muy bien. Para mí ella tiene que mandarnos el plan de alimentación, porque como ella es nutricionista, puede darnos ella el plan de alimentación para cada uno. Bueno, vamos hasta la presidenta del jurado, la señorita Carmiña Massi, por favor. Gracias, Quique. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Male, ¿qué te pasa? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Porque estás deforme desde que pisaste el set. ¿Qué te pasa? Primero, si el jurado ya me quiere mandar a mi casa, adelante. Yo no soporto ver ni escuchar cada evolución de ustedes cuando tratan de hacernos de menos o tratarnos de gordos o decir cualquier cosa de lo que están diciendo ahora. Perdón, ¿yo qué dije? Yo no escuché. Me estoy refiriendo a la señora Mila y a la señora Norita. No generalices. Nombralo a lo que te refirí. No quiero escuchar al jurado decir más. Son gordos, nos bailan bien. No sé, no tenés carisma. ¿Quién sos vos, Milba, para decirme que no tengo carisma? Dejá que la gente decida eso, no vos. Y si querés mandarme a mi casa, mandame. Estoy cansada de escucharte, ¿sabés? Porque le haces mucho daño. Me haces mucho daño a mí. Le haces daño a mi equipo y le haces daño a mi familia. Te estás burlando de nosotros. Trato de hacer todo para complacerte. ¿Y qué haces? Ay, que no me gustó. Un día venís y me decís, ay, tu previa me gustó, pero no me gustó tu baile. Tres. Bueno, no era que calificabas la previa y no baile. Ahora me está diciendo, tu baile tampoco me gustó. Tu previa tampoco. Dos. Mándame a mi casa, Milba. Mándame, dale. Si tenés poder, mándame. Si debo hacerlo, lo haré. ¿Puedo hacer una acotación, por favor? Te puedo asegurar que no. Porque va a estar la gente que va a defender. Y decir que mi hermano también va a estar. Este fue el momento cachorrístico de la noche. Quiero dar también una opinión, por favor. Sí, profesor. Me parece también una falta de respeto que hayamos hecho un trabajo de varias horas de ensayo para venir a presentar un trabajo y que la señora Milba Gauto no haya estado en su lugar en la mesa de jurado para poder presenciar el trabajo y dar una evolución en base a lo que vio. Si vio el trabajo, genial. Pero si llegó al terminar la puesta en escena, me parece súper incoherente su devolución. Pero, perdón, Milba, ¿estuvo en el baile? ¿Estuvo en el baile? No, estuvo. No, no, no. Yo puedo hablar. Ella no estuvo aquí, pero ella estaba filmando la coreografía ahí. Señor coach, le invito a que mire mi cuenta de Instagram. Ni siquiera le pido que me siga. Solamente que mire que estaba grabando en vivo. Me ha gustado verla en su lugar de trabajo, señora. Bueno. Estaba grabando ahí. En vivo. Bueno, Carmiña, por favor. Muy buen intento, de todas maneras. Dios mío, yo solamente pregunté qué te pasa. Quiero ver si le preguntaba todo lo que anoté. O sea, yo no sé más cómo seguir ahora. Juro, así de verdad. Bueno, yo no entendí tu presentación mal. O sea, está bien, querés cantar Shakira, querés alucinar Shakira, pero no tiene nada que ver hoy con la temática, con el rock, ¿verdad? Capaz, lo podías haber dejado para otro ritmo, lo que sea. Se vio súper lindo todo, pero creo que no tenía absolutamente nada que ver. Ay, gracias Milba. Bueno, qué pena, Mati, lo que contaste, ¿verdad? Una pena que tengas eso, pero me parece a mí que las excusas no se televisan, ¿entendés? Yo entiendo que vos quieras explicar, te debes romper las pelotas que te digan, que bajes de peso. Norita creo que es la segunda vez que te dice. Me parece que hoy ya se pasó, Norita, ¿verdad? Que coste que, bueno. En fin. Y Male, a vos te quiero corregir en los trucos. Porque tenés que tener el cuerpo rígido para poder ayudarle a Mati. No podés soltarte y creer que él va a hacer todo. Porque soltarte como una bolsa de papa, porque puede ser súper riesgoso. Te podés caer, te podés lesionar, porque no estás con el cuerpo rígido. Es una boludez, es así, perdón por la palabra, es una boludez quedarte rígida y que salgan bien los trucos. Creo que no es la primera vez que le digo eso a Male, porque de verdad, profe, te vas a fijar, se ve como que parece que se va a caer. Parece una bolsa de papa que Mati está tratando de hacer todo, que no te caigas o lo que sea. Y me parece que no podemos esperar más. Cuando Milba te dice yo espero más de vos, yo creo que ya no podemos más esperar, ¿entendés? Ya está, chicos. Nadie te puede mandar a tu casa del jurado. La gente va a decidir cuándo te vas a tu casa o no. Pero venir a victimizarse, a ser el papel del 2010 de la cachorra, para mí ya no da. En serio, chicos, no me gustó absolutamente nada. Bienvenidos a Baila Conmigo Paraguay. Uno. Trece puntos, yo creo que están sentenciados, van a tener que volver a bailar a este ritmo. Señor Aria, diría hasta de manera simbólica su devolución, por favor. Sí, buenas noches a la pareja, a Malé, Mati y Francisco. Bueno, yo quiero partir por la breve pero concisa participación hoy de Mati. Por fin lo escucho hablar. Y hay que mencionar una cuestión. Me parece que las cuestiones inerentes a la salud hay que tomarlas en serio. Como otro alérgico y también lamentablemente como casi un adicto a los corticoides, debo decir que los corticoides ralentizan el metabolismo, entonces hay que cuidar las calorías. Yo no voy a meterme en la vida de ustedes, si están gordos o no, es problema de ustedes con la vida, pero en el caso del espectáculo se los ve pesados. No sé si son gordos o no, se los ve pesados. Esa es una cuestión que hay que trabajarla. Tengo la sensación, maestro González, de que evitó las complicaciones en esta coreografía para que nuestros dos participantes no terminen extenuados. Fueron pasos sencillos, repito, es mi percepción, para que tal vez no terminen exhaustos. Hay que trabajar. Creo que como candidatos a llegar a diciembre, hoy no estuvieron del todo bien. Pero insisto, la cuestión de la salud, yo le doy mi voto, digamos, de confianza, si vale el término, a nuestro bailarín Mati, porque efectivamente los corticoides, repito, ralentizan el metabolismo y puede que lo deje más grande. Qué pena, ¿no? Ya mi nota no... Como dijo Quique. Simbólica. Gracias, señor Arias. Voto secreto, igual lo vamos a conocer en su momento. Chicos, fuerza Mati, fuerza Malet, tranqui, sí, muchas gracias. ¡Ven, ponme a bailar!